Maldita sea, no tengo una buena idea para hablar en un video esta semana. ¿Qué puedo hacer? No puedo quedarme sin subir video esta semana, mis suscriptores me van a matar. Podría ser el top 10 de los mejores hentais que he visto. No, no, espérate, eso lo dije como una broma en el video pasado, no puedo hablar de eso en mis videos. Al parecer necesito una musa que me inspire. ¿Qué es esto? Pero ¿y esta chica tan kawaii quién es? ¡Como! 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 Lo hice Lo hice ¿Qué onda mis megafans? ¿Cómo me les baila? ¿Todo viento? Bien Sí, así que el inicio de este video fue muy extraño Y les apuesto que por lo menos una persona ya escribió en los comentarios Ay, me gochija, ¿de qué anime es ese personaje? Aguántate las carnes, mi virginal amigo Les apuesto que muchos de ustedes últimamente han estado en Facebook O en otras redes sociales, más o menos así Y todos ustedes han de estar con un signo de interrogación en la cabeza Preguntando, ¿qué carajos es esta chica? Bueno, déjenme presentarles a Ellen Baker Sensei Y bueno, ¿y qué carajos es de Ellen Sensei? Ellen Sensei es un personaje de un libro llamado New Horizon Que sirve para enseñarle inglés a los japoneses Sí, allá en Japón todo se hace con animes Ver un libro educativo es como estar leyendo un manga Pero bueno, Ellen Sensei se hizo famosa en internet Por tener un diseño súper kawaii Convirtiéndose sin querer en un meme Y un personaje muy carismático en internet Por supuesto que la fama reciente Que está ganando Ellen Sensei no se lo debe solo a su libro Todo es culpa de Facebook y del internet en general Han estado haciendo cientos y cientos de memes De imágenes, de viñetas, de dibujos Todo repleto de Ellen Sensei Básicamente Ellen Sensei acaba de romper el internet Y desde que la vi sinceramente me dio ganas de hablar de ella en un video Así que a lo largo de la semana he estado como recopilando los mejores memes y viñetas de Ellen Sensei Y se las vengo a mostrar Y bueno, se estarán preguntando qué tienen de graciosas estas viñetas Básicamente el trabajo que le dio internet a Ellen Sensei Ha sido el de corregir esa particular manera que tienen los japoneses de pronunciar ciertas palabras de inglés Ya saben cómo hablan los japoneses del inglés Sí, hablan un poquito extraño Así que veamos qué memes nos ofrece el internet sobre Ellen Sensei Y bueno, obviamente las imágenes van a estar en inglés Porque los chistes fueron creados en inglés Pero para los que no entiendan voy a tratar de traducir Aquí tenemos a Ellen Sensei como ya les mencioné Y al parecer a alguien se le ocurrió que sería divertido dibujarla con las armas estas de Shingeki no Kyojin Y tiene una frase que dice I'm going to kill them all O sea que voy a matarlos a todos Aquí sinceramente ya se les fue un poco la mano al rato de dibujarle los opais a Ellen Sensei Aquí tenemos una de las viñetas de las cuales les estaba mencionando Si se fijan aquí Ellen Sensei dice Faker, repeat after me O sea, faker, repite después de mi Y como es obvio los japoneses vienen a pronunciar lo que sería FAKA Y obviamente Ellen Sensei le dice que acentúa un poco más la R O sea, faker Pero nuestro amigo japonés sigue diciendo FAKA Este meme si me causa mucha gracia Aquí podemos ver a Archer de la serie Fade Stay Nights Pronunciando su más poderoso ataque que vendría a ser el Unlimited Blade Works Y para los que vieron la serie saben que Archer si pronuncia muy bien el inglés Y obviamente Ellen Sensei le dice Excelente, eres el número uno de la clase Aquí tenemos otro meme donde podemos ver a Ellen Sensei que dice Star Platinum Repeat after me O sea, Star Platinum Repite después de mi Y aquí tenemos este personaje de este anime que me parece que se llama Jojo Bizarre Adventure Que pronuncia Star Purachina Y Ellen Sensei le dice No grites Aquí otra vez ya se les fue la mano al momento de hacer fanarts ¿Por qué tienen que hacerle esto a Ellen Sensei? O sea, ya por poco la van a dibujar en pelotas Aquí tenemos esta viñeta titulada Yelling One Help O sea, gritar no va a ayudar Aquí tenemos esta chica que dice Banning Raibu Y Ellen Sensei obviamente le corrige diciendo No, burning love Y ella grita Banning Raibu Y Ellen Sensei se queda con cara de What the fuck, ¿por qué no puedes hablar bien? Otra vez aquí tenemos un personaje que dice Rabu Raibu Y Ellen Sensei le corrige diciendo No, love life Y ella grita diciendo Rabu Raibu Esta imagen se me hace graciosa y perturbadora a la vez Aquí tenemos esta imagen donde al parecer le preguntan a Ellen Sensei ¿Hablas japonés? Y ella responde Scoshi Que vendría a ser como un poquito Aquí podemos ver más imágenes un tanto perturbadoras Que hacen ver a Ellen Sensei como toda una dominatrix Más imágenes de Ellen Sensei corrigiendo a personajes Esta vez dice The world Repeat after me Y obviamente el japonés dice Zawardo Y ella le dice No, the world Y él obviamente sigue diciendo Zawardo Gritando Aquí tenemos este personaje que dice Sunda bitch Y Ellen Sensei obviamente le corrige No, it's son of a bitch Y él dice Oh my god Y Ellen Sensei con su cara de what the fuck Este es de mis favoritas De Ellen Sensei diciendo Excalibur Repeat after me Y obviamente ese personaje vendría a ser Saber De la serie Fate Stay Night y Fate Zero Diciendo como suele decir Excalibur Y Ellen Sensei le dice No grites Si, creo que el intermedio se emocionó demasiado Con Ellen Sensei Este fanart ya está demasiado allá Quisiera comprar una hamburguesa Quisiera comprar una bala Quisiera comprar una hamburguesa 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 Quisiera comprar una bala Quisiera comprar una hamburguesa Hamburgués Si, al parecer vamos a ver a Ellen Sensei Por un buen rato en internet Si, la verdad yo ya la considero una wife Y por favor alguien Por favor alguien Abra donaciones Yo aporto de mi dinero Para que el anime de Elen Sensei sea creado Todo el internet está pidiendo a gritos Que se ha creado un anime sobre Elen Sensei Así que si vuelven a ver a esta chica En Facebook o en alguna otra red social Recuerden que se los dije yo primero Y que se enteraron primero por este canal Y por mi Ahora si por mi parte es todo Si es tu primera vez aquí en mi canal te invito a que te suscribas Dándole click en el botoncito de aquí abajo Si tienes alguna idea de la cual te gustaría que yo hable En uno de mis futuros videos te invito a que le escribas Acá abajo en la caja de comentarios También si quieres desalquearme un poco Te dejo toda mi información acá abajo en la descripción de este video Compartir este momento con ustedes Va a ser un placer casi sexual Ya saben que yo soy Mega Ochija Y nos vemos en mi próximo video Sayonara Que haya muchas confusiones Ay que clase estupida estoy haciendo No No